Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio Uh, la playa de Uta, en ofensiva estadounidense, queremos atacar Aunque, bueno, ya han avanzado bastante, vale Pollo detrás tuya Buenas ¿Dónde está X hay un OPI, eh, chicos? Han aparecido varios Donde ha muerto X Vale, eh, aparezco en el OPI, ¿cómo, qué hago? Sí, OPI y ataque, esto es full ataque, men Claro, pero hay que atacarlo de arriba, ¿no? No, compa Sí, estaba escondido Ese es el que marca el OPI, ¿qué hago su puta madre? Tengo humo, puedo tirar humo para avanzar un poco Pero claro, es que es campo todo Pero, claro, es todo campo y que... Hay, hay uno por donde, hay uno por donde hemos matado antes al principio, el que he dicho yo muerto Vale, quiero que me lo zumba Me matan Sí Está muy cerca Ah, no me va a salir del OPI, tío Nos quieren farmear ese OPI Han destruido el OPI Buah, tío Con el patio Oye, ¿la marca de destacamento lo han quitado? No, habrá desaparecido Vale, ¿salimos abajo con el camión o qué? El camión está jodido, tío Está ahí enganchado, no se puede sacar Pero sí, salimos ahí Pateo Oh, fuck El puto camión No sé si ponerme algo para ayudarles No sé si ponerme... Bueno, salimos en capilla a ver qué podemos hacer desde ahí Pero, fuck Lo veo complicado si no ha avanzado nadie Pero habría que conquistar Es que no lo entiendo Porque sí, esto es una de ataque ¿Cómo que hay un tanque? Sí, sí, es que hay un tanque ahí disparando Se ve en el mapa, eh La gente que hay Sí, todo eso está lleno de gente Ah, qué va, tío Hay un tanque ahí Olvidado de salir en el garris de capilla A ver, pero yo qué sé Ah, bueno, quedan ocho minutos Claro No van a conquistar entero porque quedan ocho minutos Pero... Yo creía que había que conquistar puente hundido ¿No? Pero a mí me han dicho muchas veces, J-Main Que no utiliza ya a la gente médico Porque no son tan útiles Sí, sí, hasta que llegas más o menos a la zona donde estábamos nosotros Yo estaba jugando de médico Relativamente yo he pasado, ¿sabes? Y por eso he plantado los opis Pero además ya a partir de donde estábamos nosotros Yo en su tiempo estaba jugando de médico bastante Pero me dijeron que el médico no era tan útil No es que no los usen Es que lo cogen y no curan a nadie Pero si no lo coge nadie el médico O sea Te digo yo que no hay casi médicos ahora mismo Me estaban disparando de la izquierda Lo poco que me cubra de carrera Claro, es que se respawnea rápido Con el opi y todo eso se respawnea súper rápido Por eso yo también siento que no hace falta que me ponga un médico Apoyo es normal Ingeniero también Porque tienen que hacer una cosa que no sé yo todavía no la he hecho Y me han dicho que la haga para subir de nivel Que es colocar nodos Pero yo he oído lo de colocar nodos Pero no sé lo que es colocar nodos, ¿sabes? O sea, no sé en qué hace ese trabajo ¿Qué hace eso? Eso es con ingeniero, sí Pero que no sé qué es lo de los nodos Que simplemente no sé lo que es Vamos a intentar desde el garrie de arriba Para generar recursos para el commander, sí, pero eso es el que... No se puede, se puede Sí, venga, vamos para allá ¿Dónde spawneamos, perdón? En el garrie de arriba del todo, el de F3 Vamos con toda la infantería Y a ver si con grueso de gente y tirando mucho humo Podemos ir avanzando Si no, no veo chungo esto Pues pillo la metralladora, ¿eh? Cuando pegue tiros, avanzamos Si el problema es que hay un pantera ahí Está... Os lo marco Está ahí el pantera Bueno, tenemos un antitanque ¿Cuándo vas a hacer de sargento? No lo sé Es que no sé si voy a hacer de sargento El pantera para mí, sí Algún día Cuando yo sea nivel 80 Me pondré el sniper Pero claro, ¿qué trabajo tendré? Yo no he visto... Es que no he visto un sniper de este juego Entonces, ¿qué trabajo tendré el sniper? Yo entiendo que tendré que ocultarse por algún sitio A tomar por culo Y empezar a reventar El recon, ya, ya, sí, lo sé Es que no han tirado casi humo, creo yo, ¿no? Hay aquí una Solo hay dos snipers por equipo Nos tendría que poner Si vamos a intentar atacar esto Nos tendría que poner por aquí Escondido en algún sitio El... El opi Yo intentaría... O incluso... Sí, pero quiero ponerlo en un sitio Donde su tanque no nos mate Ah, bueno, eso es prioritario Es que es una movida Yo creo que no nos da tiempo en tres minutos No, en tres minutos no nos da tiempo ni de coño No, no, en tres minutos En tres minutos no nos da tiempo ni de coño, gente O sea, en conquistar la zona entera ni de puta coño O sea, tres minutos tardan en llegar Al puente hundido A ver, es una partida que estaba empezada Es lo que hay No me tenían a mí haciendo Pro gamer, claro O sea, está tirando A su cabeza de puente Delante de su tanque, tío Qué culo Por favor Sí, como se puede lanzar Si, pero prefiero tirarlo Delante de un tanque En el mismo marcado Mientras tira algo de humo Ya estoy apoyando Mientras tira algo de humo Para que los demás se puedan mover Para quitar puestos de spawn enemigos Y joderles Ya, ya me imagino Olvídate Olvídate Esta partida Nada No ha dado tiempo Absolutamente nada O sea, no han hecho nada A ver Se puede quitar Sergi realmente Pero bueno, da lo mismo Obviamente No he visto a nadie Esta partida ¿Qué ha hecho? Aquí quedan 40 segundos ¿De dónde cojones? ¿De dónde cojones? ¡Ah! GG señores A ver Buenas Ok A ver Partida nueva A ver Y eso que habían conquistado Tres zonas Vaya Música del juego Música del juego Gente Si no ya han sacado El foxhole medieval Pero tengo entendido Que es un follón Entrar o algo así Yo también me pongo Esta playlist Para jugar Si ¿Qué le voy a hacer? Han ganado A los alemanes Hombre Asmatic ¿Qué voy a hacer? He perdido Bueno Todos los jugadores Se han ido un puño Creo He perdido Porque No estaba yo jugando No estaba yo jugando Saint-Marie Me gusta Saint-Marie Me gusta Saint-Marie Voy a ser alemán Me va a meter en alemán directamente Así que Saint-Marie Alemania Perfecto A ver la squad Representando Bueno a ver Saint-Marie no es alemán Pero Yo me entiendo Buenas 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 noches Caballeros ¿Dónde salimos? ¿Dónde caemos? ¿Dónde les apetezca? Perfecto Vamos al de arriba Como habías dicho Dónde les apetezca Y la voy a llevar dentro Que había vehículo Me ha preocupado Al final manejo yo No quiero manejar yo No hay piloto No hay piloto Chicos Yo no manejo Yo no tengo carnet de conducir No hay piloto Eh Me ha matado el piloto No hay que arrancar Ahí viene gente Viene gente Creo que sí Creo que sí Arranca jefe Sí hombre Y nos disparan En plan Dejarme en sitio Pero qué sitio Pero si vamos hasta el culo Ahora le he puesto muy bajo El volumen a lo mejor ¿No? Si a un camión se le sube un antitanque con bazooka ¿Se convierte un puma así o no? Sí sí Obviamente Eso de que récord no te deje franco a no ser gente en segundo es una putada Ya Yo es que no tengo Yo que ya te digo No lo he jugado No tengo ningún Yo un día vengo un tanque Un puma Y no tienen tanque Dale 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 Cojame un camión Un antitanque Y saca De mierda Oye que estaba no es Meterle una mocha a este Meterle una coñeta Ahí me fue Venga Ahí Ahí me fue Oye Meterle una coñeta Una coñeta Ahí está Esa Ojo Ve Ojo Vete que no ve el piloto Está el piloto quejándose de que no ve Y este con el culo en la ventanilla Y ya Te disparado Te dispara Uno está jodido Ya bueno A su prosil эп Vamo 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 rala No, no. No, no. No, no, no. Vamos a la iglesia, no. Yo le estaría descontento de usted. Vamos, tío, papá. Eh, los mato, los mato. ¿A quién me ha matado? Mierda, ahora tengo que andar 400 kilómetros y ponerme un opi. Que alguien me ponga un opi. Lo siento. Cuando puedas pon el opi. No te preocupes, no te preocupes. Sí. Me he matado yo tirándome. No, ya, ya. Opi plantado. La iglesia, me encanta este mapa, tío. Ahora, a ver si todo el mundo se va a meter en la iglesia a rezar. Habrá que cubrir un poco. Oh, 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 oh. Vale. Un poquito de humo que he visto que nada más salir nos están disparando. Ah, quería tirar ese humo para cubrir. Estamos sin comandante. Hay uno que me ha llamado noob por bajarme del coche. Por bajarme del coche. Por bajarme del coche cuando ya había que aparcarlo. Así están las cosas, gente. Es que estoy haciendo el trabajo de apoyo al equipo. O sea, lo de tirar el humo lo estoy haciendo para eso. Para que puedan salir, porque en esta calle ya no estaban disparando. Estarán por el sur de la iglesia. No. O sea, lo fue una policía. ¡Joder! Antes de ir por la mitad del parque he tirado humo Pero es que yo quiero tirar por donde venían ellos Que es por allí Y lo siento Perdón por no tener el brazo más fuerte y poder lanzarlo Vamos, no tengo yo... ¿Sabes? Hostia Pero nos han reventado Es que se ha metido todo el mundo dentro de ellos Hay gente cerca del OPI Si nos han sacado del área Pero nos han sacado... Pero a saco Vaya bugueada No, 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 olvídate Olvídate, olvídate O sea, nos han escupido de allí ¿Tenemos antitanque, señores? Estamos sin OPI Pues está jodido Me pongo el antitanque Pero eso, estamos sin OPI Oído OPI plantado Entendido Me han matado nada más salir Sí, sí Pero está bien, no pasa nada No sé si salirá aquí Me quito el antitanque por ahora Me quito el antitanque y me pongo aquí Que este tiene humo Se apoya bien al equipo Y ya está Una de las cosas... Si es que una de las cosas que más me gustaba del médico Era eso Los humos Hay que meternos ahí Es que el principio es muy complicado Porque hay que spawnear bien Hay que saber Hay que saber dónde se está metiendo el enemigo Por dónde está girando Yo cuando he jugado aquí Era todo el rato comunicación Todo el rato comunicación Conquistamos un sitio Dejamos un grupo defendiendo Es difícil Yo me acuerdo de que el otro día Me tiré bastante tiempo dentro de la iglesia Mirando desde arriba Y estas calles cuando dan... Esto viene sin apuntar No deja pasar Pero... Y cómo les están dando Si hay una cantidad de humo aberrante Es durísimo, eh Da igual el humo que pongas No mato tu granada Yo estoy tirando humo Nada, nada Hay que ir a defender Bueno, hay que ir a defender Vamos Hashtagad con gel Led los dunatico Tiene... Tiene pinta rara esta partida Creo que no hay comandante Yo no sé hacer... Obviamente Solo faltaba que encima Supiera hacer de comandante Y no están mandando Nadie a defender O sea... Creo que... No, es que estamos sin comandante Sin comandante no hacemos nada Pinta rara esta partida Pinta perdida Pinta partida perdida Pasamos a defensa nosotros Entendido Cuando muráis ¿Qué hay en comandante esto? No, pero es que no es solamente comandar Es que mandar recursos Son muchas cosas, ¿eh? No es tan fácil Comandar no es tan fácil Vamos a fortificar puntos Necesito que alguien se... A la red de despliegue En el OPI que voy a plantar Que se ponga a dar el support Otro de ingeniero Y que plante bunkers O lo que sea Muy bien Hay alguien que se vaya a poner apoyo O redespliego yo de apoyo Yo no tengo problema Espera, te voy a poner apoyo Vais a tener que redesplegar todos Casi ¿Por qué? Si yo estoy aquí Os vi plantado Cuando queráis En redesplegar Vale Y quiero ver si veo De dónde viene Tanque enemigo En retaguar Tenemos antitanque O ingeniero que plante minas Me... Coloco yo Y ya estoy de ingeniero ¿Dónde crees que coloco cosas? Si yo sin meter ¿Puedo ser comandante? No lo sé Creo que... Puede Pero que te dirán algo En plan Oye, que no tiene Ni puta idea del juego Cosa que es normal No tengo... No tengo ni buena idea Del juego yo Le metí unas horas No demasiado Está el punto en rojo Hay un tanque medio Si, había un tanque medio El punto Mira, ya se había puesto Alguien de antitanque No sé Me había quitado Yo por ponerme el antitanque Pero... Daigo mismo Pues ponte support Son de submistos Y así podemos Plata alucar Pero si hay alguien Con lo de submistos Yo tengo submistos Si yo he mirado Cualquier cosa que fuera útil Y no Ya, 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 ya está Vea, pues el ingeniero Que plante cosas Haz cosas de ingeniero ¿Qué crees que plante? ¿Una puerta aquí en medio? Una puerta Que es lo que te aparezca Ingeniero Haz cosas de ingeniero Por favor Haz cosas de listo Haz cosas de listo Ingeniero Vale, ya deje el suministro Ahora mismo lo que vamos a hacer Es defender ¿Por qué? Necesitamos Que venga peña Grupos Aquí a conquistar esto Mientras que este No nos lo quitan Lo que pasa es que Aquí veo dos equipos Yo tendría solo uno Bueno, a ver Dos está bien Pero Vale Vale Vale, ya deje más suplir Bueno Vamos a esperar que Tenga más capacidad de suplir Esta zona la tienen cortada El enemigo va a venir Por aquí abajo Vamos Pero seguro que esta zona Es muy difícil Que el enemigo la pille O sea que tienen que venir De por aquí Yo es lo que creo Vale, compañero Los que tengan martillo Ayúdate al pobre señor ese Que le va a dar algo allí Solo Camión enemigo delante mía Ah, mira, mira El bunker ese Tira, tira Tira, tira Tira Que me quedo avanzando Que me quedo avanzando Ah, no, no Que me planteo una mierda Me quedo la cartera Me quedo la cartera No, no, no Están poniendo cosas Claro, claro Ponte una puerta Ponte una puerta Si, 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 si Cuidado que estás en medio Ahora, ahora Es buena posición, ¿no? Se ve todo aquello Sí, es muy posible Es muy posible Que vengan por aquí ¿Cuántos son por server? 100 personas 50 contra 50 Volverás a Foxhole Puede ser Nunca lo descarto Ahí, ahí Suidlo de nivel Que parezca casa de mi abuela Ya, ya Me confirma si el tanque Es un salado Eso, hay que poner alambres también Sobre todo delante Donde está Ahí Sí, cuida de alambres Pero por todo, ¿eh? Hombre, a ver Bravo Casa de mi abuela Genial Trabajar, gente No quedan suministros Faltan suministros A ver si hay en el camión Ya no hay más No, no, no hay más Yo he tirado todo Joder, nos hemos comido todo Chicos, yo Yo es que no puedo conducir, ¿eh? Lo siento Estoy un poco atonto Vienen de allí seguro Si es que es lo que dicen Muy bien Este bunker y todo esto Mira que bien aquí todo Mira que bonito es cuando defienden las cosas Han destruido el camión Están viniendo ya, ¿eh? Hacen falta más suministros Si alguien puede redesplegarse Lo pongo suministros ahorita Ya casi estoy listo Eso es un tanque Es un tanque Pues tenemos un tanque delante del bunker Hay un tanque de mi marca Si, si, si Si lo puede marcar oficial Lo que necesitamos Ah, no, no, no Estamos bien No, no, no Aporte, aporte usted No, es que no veía El Gary Que no veía el Gary Creía que no teníamos el Gary cerca Y ya por qué no lo veía Hay gente en el puerto ya Vale, ya pusimos suministros Hay gente en el Orugo Van a romper el Orugo Vamos a subir un poco el nivel de asalto, gente Marcar, marcar Si veis a alguien, marcar Por la espalda, por la espalda Estás matando a compañeros Por la oruga Dicen que ha montado un Gary o un Opi o lo que sé Tiene que ser un Opi Pues hay que mandar algún equipo Para buscar los que están saliendo por detrás Somos dos otros Vale 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 Es que no los veo, gente Ya habéis visto que en ver No veo mucho enemigo Solo veo balas en mi cara, macho Replico marcas Ok Sí, es justo ahí ¿Qué pasa, Nine? Están en mi punto En mi marca En la trinchera esa No me funciona bien el espacio Habría que rodearlos y venirle por la espalda No, y tenemos gente cerca Acaban de quitar O sea, están ya en el área Sí, ahí hay uno Hay algún cabrón escondido por aquí Hay alguien, hay alguien seguro Hay alguien seguro por aquí cerca Tienen que tener un Gary por la espalda arriba seguro Bueno, yo ya sé Gary Voy a intentar encontrarlo No creo que sea Gary Yo creo que es un Opie Un Opie es como un despliegue de un grupo rápido No hay spawnation del Opie Enemigos en el final de la calle que va hacia el norte Has destruido un puesto, perfecto Lo he roto, lo he roto He roto el Opie El otro el Opie He roto el Opie He roto el Opie He roto el Opie que era lo que había que hacer He destruido el Opie Bueno, bueno A ver Vale A ver A ver Me dicen en el punto que hace falta Garry Sí Vale Yo estoy defendiendo ahora mismo Pero porque hay que defender este punto O sea, como funciona es Hace falta Que haya algunos grupos atacando este punto Mientras otros grupos defienden este Para que ganemos tenemos que tener más puntos que el enemigo Ahora mismo tenemos un punto menos que ellos Que es el centro El punto del centro no lo tenemos Entonces sí, yo me quedo aquí a la defensa Pero Pero veo poco grupo en el ataque Pues esto está muy bien defendido Es que fíjate 5, 6, 8 Los de destacamento lo van a destruir Habría que plantar un Garry Pero creo que hay una compañía Que ya va hacia ellos Voy a apoyar al tanque este Dale, dale Lo que podemos hacer es movernos a ofensivo Es que hay tres equipos O sea, las letras son líderes, ¿no? O me pregunto O sea, son oficiales, ¿no? Pregunto La letra es el oficial de cada grupo Porque hay 5 oficiales En la parte de atrás Para evitar la carretera Si es que nadie les está atacando la iglesia Replico marca de tal Sigue movernos a A ofensiva, diría yo Porque está demasiada gente aquí Eso estamos Haciendo Enemigos por esta posición Copie Voy a mirarlo Vale, tanque Mi posición A ver, pandai no me dan Te defiendo este sitio Me cago en la puta, ¿eh? Si puedo pasar Sin joderme la vida A ver, que podría ir por aquí Pero De esta manera No veo yo No veo yo Lo veo Yo digo que lo veo muy difícil ¿Cuál es este juego? Headlet Plus Lo veo muy difícil porque Hay que conquistar San Mary Y no estamos yendo a San Mary Porque esto es la iglesia de San Mary Sí, sí, sí Hay que conquistar San Mary Y no estamos yendo a San Mary Vale Tienes el tanque a la izquierda Vamos a ver si te lo puedo marcar Tenéis el tanque Te lo marqué Te lo marqué Justo en el punto Si necesitas munición Está aquí Donde estoy Pero, 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 pero Pero que buena vista tienen Tienen rato disparándote Nos estaban disparando a los de alante Comandé, ¿para cuándo? Yo no soy Yo no puedo ser comandé Hay gente cerca de punto Entran por el sur, eh Vale Si los de al frente Tenéis anti-tanque Para derribar los tanques Para adelante Si no, vuelve con la defensa Se ven desde el sur Me quedo aquí en una curva No, aquí ¿Cómo van los chetos en este juego? Algunos hay, pero Pero no sé ¿Van los chetos en este juego? ¿Van los chetos en este juego? ¿Pandaría enemigo? Si lleva tiempo en el juego, dispara todos los arbustos que crees que hay aquí No, pero Nazan, no empecemos No, 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 no En todos los juegos pasa lo mismo Es que es por tu inexperiencia, no La gente va disparando todo el rato haciendo ruido Es que no me toques la polla Llevo demasiado tiempo en shooters Como para que ahora me digas que están disparando a los setos la gente Demasiado tiempo, Nazan Nos mandaron a ataque, señores Entendido Si, están conquistando a la iglesia Decídame que son Nazan, que no Lo siento, pero no, no me lo creo Porque esa es una de las capas Hay muchas capas cuando entras a un juego Todas estas capas las he aprendido en Tarkov En Tarkov empiezas con... Que te comes una polla increíble porque todo el mundo es buenísimo ¿Vale? Y dices, bueno, vale Luego empiezas a avanzar, empiezas a matar gente Y de pronto comienzan a aparecer los disparos extraños Y te llegan a decir No, es que en esas zonas siempre suele haber alguien De acuerdo, vale Es que hay alguien por aquí No utilizas más esas zonas Te siguen llegando tiros extraños Hasta que te das cuenta de que estás full chetos hasta los cojones Y no, no era Que es que en ese sitio siempre hay gente Es que saben exactamente dónde estás Y puede que tengáis un tanque al norte Si veis... Si lo veis, confirmad, por favor Vale, muerto No, 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 no ¿Dónde le va a desplegar yo? Ah, ya van a ir mudas en la carretera Vale, era donde quería, era donde quería Planto dos pies Que sí, por supuesto Pero si yo estoy diciendo que en esa muerte Que en esa muerte sí, que sí Que ya me habían visto cubrirme Pues disparas ahí, lógicamente Pero si... Si eso lo sé Pero... Si es que yo no estoy hablando de chetos siquiera Yo estoy hablando de cuando juego fuera de... Y lo digo completamente en serio Cuando juego fuera de directo Hay cosas en las que no te pillan tan rápido Y en directo Es una barbaridad Es verdad, es así, es así En directo es una barbaridad Lo fácil que es que me pillen Haciendo... Haciendo algo, tío No lo sé Dijeron cheto No, pero que no, que no Yo no estoy acusando de cheto a nadie, obviamente Pero sí que sé que hay streamer snipers Cuando lo juego Eso lo 100% Pero que no pasa nada Porque el juego es buenísimo Porque el juego es la polla Me he cargado un opi enemigo Había aquí un opi enemigo Lo acabo de romper Supongo que no me estaré diciendo a mí Que estoy yo aquí buscando Entre todos los sitios ¿Qué es un opi? Un opi es una base enemiga De la cual puede salir un destacamento Solo un grupo De seis Pero es una base de ellos Y luego están los garris Que es donde puede salir todo el mundo Que se tarda más Pero puede salir todo el mundo Esto de aquí Es un opi Aquí solo pueden salir mis compañeros Y esto de aquí es un garris Aquí salimos todos Podemos salir todos Ni se vio Es un buen resumen de todo el juego Ni se vio Eso es el resumen del juego Eso el líder de cada equipo Puede montarlo donde quiera Ay que nos han conquistado Yo no me lo puedo creer Pues nada Ya hemos perdido gente No, no, ya está Olvídate, olvídate Nos han mandado al ataque Se ha ido todo el mundo al ataque Se ha ido todo el mundo al ataque No, ya está Estamos fuera Bueno, ahora lo que tenemos Es que es reconquistar esto Ya la iglesia de San Meri Se nos ha quedado lejos ¿Qué hacen? Es que Dios mío Oh, Dios mío Pero si estábamos todos en defensa ¿Cómo es que hemos terminado Todos en ataque? Ojo, ojo Tanque En mi marca No tengo las saches Que va Creo que no ¿Decías? Perdón Tanque en mi marca Ya, y seguimos sin anti-tax Hay una mina aquí Hay una mina aquí Cuidado No, se me ha dicho Sí, yo lo sé Pero estaba hablando con el grupo Para que lo marcara Yo lo estaba hablando Ojo Las ponen en las trincheras mucho Sí Las minas Sí, sí Lo sé Antes me he comido una No, pero es normal Si se hinchan Un poco nudo ¿Son la recon o...? ¿Cómo estaba tu trabajo? Estamos jodidísimos O sea Más de la mitad De la partida No había comandante No creo que nos hayamos Organizado De buena manera No sé, tío No nos hemos organizado De buena manera Ni de coña Vale, compré el juego Al precio que está Es un buen juego Ser es un buen juego Es un buen juego Pero requiere bastante aprendizaje Requiere bastante aprendizaje Requiere bastante aprendizaje ¿Cómo han muerto Estos, ¿no? ¿No? Por cuál es Si se da Gracias, médico Nos tiramos un punte aéreo Para que esponemos No está siendo una partida En la que haya mucha organización Al menos no siento A lo mejor es cosa mía Pero yo no sé Yo ahora mismo No... Aunque bueno Están mandando gente Yo no sé No sé si tenemos que quedarnos En defensa En ataque A lo mejor lo han dicho No me he enterado Yo voy a intentar llegar A la defensa Ya está Todavía queda mucha partida Se puede remontar Desde aquí 100% Eso seguro Porque ya lo he hecho Se puede remontar ¿Vale? Hay que ir en ataque En cuanto En cuanto se pueda usar El punte aéreo Vale Yo creo que no me hago Vista ya a punto Es que no hay nadie Defendiendo Es que no hay nadie Defendiendo ¿Es en el... Esto? En el... Puente aéreo Por favor Sí, sí Uno de support Vamos a plantar Un garrio ofensivo Y vamos a entrar Vale, vale Va a ser respawn Ok, vale Está verdidísimo Nos atamos suministros En el punto Por favor Vale Que deshace el spawn Dale, no hace falta No hace falta Me lo han puesto A un garrio Hay que defender O sea Tienen que... No hay nadie Y el tío No está ni dentro La ofensiva esta Va a quedar en nada Porque me damos el punto Si lo está defendiendo Se están cargando No No está yendo nada Muy bien ¿Veis el garrio? Allí en la trinchera ¡Ah! Todo el mundo con ametralladoras Es acojonante Pero es que cada vez que decíamos de atacar Nos reventaba la defensa Y cuando defendíamos Cuando defendíamos no podían entrar Pero es que yo creo que lo que pasaba Es que no nos estábamos repartiendo Y yo creo que cada uno está haciendo lo que le sale de la polla Creo, ¿eh? Pues sí, sí, señoras Ya estamos otra vez, gente Ya estamos otra vez Lore ¿Tú crees que Lore en San Marí Que gane Los aliados? Depende del momento Semilore Mira, un nivelito de asalto Venga Ok Ok No sé Si cambiarme de equipo Por probar La gente tanto dice Ah, ya La Able ya ganaba sola la partida Según aliado Ya Este mapa me gusta mucho Es que me gustan todos los mapas Uh, mira El octavo ejército militánico O el cuerpo africano-alemán Increíble Y seguimos con un malatro ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si se ha perdido No pasa nada Se ha perdido Se ha perdido la batalla ¿Y qué? Joder 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 Lo que hace la gente Por no ponerse de oficial Y a mí no me molesta nada Ponerme de oficial Pero en directo no quiero ponerme de oficial En directo no quiero ¿Está perdiendo la record? No, me espero Me espero Nada, es que quiero jugar Es que quiero jugar tranquilo Con lo que vaya saliendo Joder Quiero ir jugando con lo que vaya saliendo Vale Hola Buenas, gente Eh, ¿se pone alguien de oficial? Si no, lo voy a llevar a la ruina Buenas Bueno, venga Déjamelo entonces Vale Buenas Hola, gente Estoy intentando subir un poco El salto famoso en el 3 O en el 6 ¿Cómo? ¿Dónde salimos? Centro ¿Alguien se pone el video? Lo llevo a la ruina A ver A mí me gusta hacer de oficial De verdad Me gusta de verdad Hacer de oficial Pero Está de punto el campeón ya Yo no quiero conducir Vamos, vamos Venga, chicos Vamos Venga, venga, venga Me gusta más ir detrás Falta alguien Hay que me voy Hay que me voy Empieza a arrancar un poco suave Espera, espera 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 Aquí viene uno Dale 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 Vamos 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 De acuerdo Estamos todos aquí No Vamos Vamos Los que están en el norte Rudeos Dirección Punto de ataque Nos vemos Nos vemos en la ciudadela Nos vemos en la ciudadela Nos vemos en la ciudadela O al menos eso Pero no sé por dónde va a ir el camión Yo no estoy conduciendo Soy, soy el conductor Ah, bien Pues A la ciudadela Te marco Aquí Allí está la ciudadela Allí ya Pues dejamos el camión O bueno Hacemos un garril Hay sitio en el camión Yo es que voy arriba Y no lo puedo ver Que suban al camión Hay algo de sitio Hay un par de sitios Bueno, chicos Me tengo Ir por la ciudadela Ir hacia la ciudadela Y cuando estemos allí Subir rápido Echando leches Y nos vamos a trincheras Esto va a regular, eh Vale Ya hay un garril de defensa Perfecto Lo que voy a hacer es Os vais Yo pongo el opi en la ciudadela Y os veo después Te quiero hacer el punto Y aguantar Hasta que lo ocupamos Por ahora a la ciudadela No estamos llegando, eh Métete el campo a través, hombre No tienes miedo Como te digo, muchacho Porque si no Podemos estar medio año Por aquí Vale, chicos Hacia el norte de la ciudadela Camión, acércate a la zona Lo que me preocupa a mí Es que no hemos puesto nada En nuestro segundo punto Si no capturamos Que yo creo que lo vamos a capturar Es broma, es broma Es broma Eso Eso Vale Es brinando, es brinando Es brinando, por Dios Ahí hay Vamos Vamos Venga Dale, duro Pero no se supone que Vemos a esa Alguien en cambio A donde vais No lo sé A ticheras Vamos Ya casi lo tenemos Necesitan nuestro apoyo ¿Hacia dónde vais? Esta la ganamos Creo Pero lo que te digo No No hay nadie que meta alguna base aquí Desde ya mismo Aunque Aunque hayamos conquistado Yo me voy a poner a defender A ver Si a mi grupo lo mandan a atacar Pues atacaré A mí me gusta más atacar Pero es que hay que defender No os confiéis A ver ¿Tenemos ametralladura? Sí Next Escucha Está mufada ya No sé si desde Desde ahí tienes visual A la zona de ticheras Ah, sí Ese es buen punto Porque está elevado Voy para allá Si no tienes visual Cambia de zona Sí, sí Yo me pongo A cubierto, chicos Y ahí tiro ya Vale Los tiros que Arriba ¿De qué? Vamos a ver ¿Qué cojones? O sea, ¿suenan tiros por allí? ¿O me sonaban tiros por allí antes? ¿Hay gente por la colina? No No veo a ningún enemigo Vale Se ven disparos por esa zona El cambio de día-noche durante la partida Ni puta idea Hay disparos por esta zona Pero cien por cien Muchos enemigos en mi marca Muchos He oído una Lewis, chicos Por la zona de la colina Cuidado ¿Qué es eso? ¿Qué faraú dices? No estoy jugando a faraú. Cuidado, me han dado por la espalda. Dirección este. Atentos a la zona. Están en la trinchera. ¡Ah! ¡Qué pena! Atentos por la colina, chicos, hacia el sur. Y también en la trinchera. A ver. Solo he matado a dos. De lo que he disparado, solo he matado a dos. Te me ha acopado con Frank. Pero si no, hay francotiradores casi, gente. O sea, hay dos francotiradores por equipo. De hecho, nosotros... ¿Cuántos tenemos? No lo sé. Y los K-98K. ¿Llevo el asalto? Sí. Va a subirlo de nivel. Hay enemigos aquí, ¿eh? Tú, que me he quedado gancho y no me dejaba levantarme. Enemigos en la zona del punto defensivo. ¡Eh! 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 ¿Pero y esto es un asalto? Quería que te sería aunque fuera semi-automática el arma. Por eso he empezado a disparar sin pensar mucho. Me he dado varios clics en plan... Para disparar a la zona para joder. Pero, hostia. A ver. Tío. Me pongo un fusilero normal. Voy a ponerle lupi. Que por lo menos sé que el fusilero normal es lo que hay. Manteneos en la zona, chicos. Vale. Está bien. A ver, quiero ir a por el depósito de combustible. Vale. Antes desde aquí me ha gustado. Caja de munición. Pero vamos a ver. Yo no tenía desbloqueado con este... Las de humo. Es que claro, como estos ejércitos no se juegan tanto. Que es la compañía africana alemana esta. Las tiene bloqueadas, pero... Las tiene bloqueadas, pero no se juegan tanto. Las de humo. Las de humo. Las de humo. Las de humo. Arriba. Tenéis el patrón de arriba. Arriba. Lo voy a andar arriba. Bastante gente ahí, sí. Deben de tener un gale entonces. Me han marcado mejor la próxima. Me fijo. Si no me matan. Ojo, ojo, ojo. Papi, que tenéis ahí. Arriba tú. Esta gente. Ah, oigo un vehículo. No tengo vendas. Necesito vendas, me muero. Mojo, me muero. Venda. Sin ver el animal me pongo morado, tío. Me pongo en el tirón de maíz. Eh, me pongo en el tirón de maíz. Romarín. Romarín. Bátame. 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 Sí, 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 a mí. Yo sí, sí, a mí bien. Sí. ¿Te vi? Sí. por ahí tienen que tener un spawn donde acabo de poner una marca yo estoy buscando aquí en la zona a ver si hay un gran rival me estás subiendo por aquí, por la comida era normal, ya era demasiado voy a mirar ahora las clases porque yo que sé si me he cargado un puñado cargarme me he cargado un puñado, o sea que perfecto cambiar de función vale, pero es que no lo tenía seleccionado parece camión enemigo no tenía seleccionado al de los humos, que el que yo quiero es el de los humos aquí estamos, ¿defendiendo o atacando? defendiendo, cuidado con el ametrallamiento hay que mantenerse en la zona chicos hay que mantener la defensa por aquí aquí hay un bujo están en las putas colinas ¿están por aquí? si, están llegando desde el sur al sureste por el sureste entre las tinteras por la colina que hay al sur del punto defensivo tratan de colarse por ahí hay que mantener la posición pero ¿de donde? desde allí claro, desde la base enemiga lógico hay un enemigo subiendo a la colina cuidado voy a ver si tienen un OPI aquí porque no paran de salir por aquí alguno y si lo destruyo pues de puta madre no me paran de disparar ahora me están disparando uy casi yo creo que ahora ellos van a venirte por allí y bueno y aparte de los que nos están atacando detrás hay tanque ahí no se ni de donde me disparan para tenerme así ¿como se puede tirar un ataque aéreo? creo que el comandante es el que los tira nos encara el tanque nos encara salite ahí chicos marcar el tanque por favor que no lo he visto nadie marca el tanque posicionamiento dime una dirección al menos tanque tanque aquí es un ligeros pequeñito ah cuidado tratan de meterse por la colina que hay hacia el sur manteneos atentos chicos las los 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 No veo nada Mierda Enemigos cerca de nuestro OP Se cuela por detrás Vale, el OP está por allí No sé, uff No me gustan las situaciones, pero es raro Ah, sí, sí, sí Salgo yo el OP ¿Los tanques también los pide el comandante? Sí Por allí hay gente Está en esa colina ahí, agachado, o sea, costado ¿Han tío por aquí? A ver si veo algo Aguantad, chavales No tiene pinta de que vaya a ver ¿Algo voy a ver? Aguantad Me han disparado desde esta posición Desde donde estoy marcando Sí, efectivamente, desde esa posición hay gente Ya veo Sí que nos vienen Sí Me cago en la leche Cerca del agua Ponen una marca de enemigos Por aquí, sí Ustedes me mataron desde ahí He oído el disparo muy cerca No, y están dentro de nuestra base Y nos la van a conquistar Estaba, era ese Estaba tan cerca mía Que digo, no puede ser El OP nos lo quitan Esto, creo que sí Eh, nos lo roban Son varios Repón, repón Repón OP Hay que poner algún OP, sí No tenemos nada No tenemos Gary No tenemos nada, eh Dame unos segundos Esté jodido Voy a intentar por atrás A ver si puedo No lo conquistan Y esta gente no entra No, no, no Me están buscando Olvídate Y no vamos a poder defender esto Se ha perdido entera Porque no tenemos Gary aquí No tenemos Gary aquí No tenemos nada Se perdió Toda la partida, eh Te lo digo en serio Porque es que no ponen No ponen Gary O sea, no es culpa de De nuestro equipo ¿Sabes? Pero Que va, ya es muy tarde Ya es muy tarde Madre de Dios Pero si es que no hay Gary Error de novatos señores Mierda Tengo que poner un Gary A ver ¿Quién es de...? ¿Quién tiene suministros? Yo llevo los suministros Llevo yo el apoyo Yo los voy a... O sea, donde quiera Cañones de artillería ahora Que el resto vaya en rail No hay... No perdáis tiempo así Id a perder... Ah, en rail No, no, no Si ya está perdido también Esa zona está perdida O sea, yo iría a defender esto Ya van por la mitad en rail Lo sé Pero hay que... Hay que presionar al enemigo Para que no nos tomen el último punto I'm ready En mi cuerpo hay gente Aquí Vente conmigo Sirizur, aquí Ya Ya está Si lo pongo aquí Lo pongo aquí Ya lo tienes Si los suministros funcionan... Una calastrofe Pero si eso es lo que yo siempre digo Papu de Ryan Yo de verdad que creo que de oficial He aprendido bastante Pero claro, es que no quiero hacer de oficial En directo Todavía Al ataque señores Al ataque Y el tiro que me han dado No habrán llegado todavía Si rusheamos Lo podemos retomar Exactamente Y el tiro que me han dado El emril tiene que caer ahora Vamos, vamos Posicionaos desde arriba Yo voy más directo Desde arriba Disparad con vuestros fusiles Ya La cobertura No me cago Cobertura, chavalos Dad cobertura A los que están bajando No veía nadie Mierda Cerca de la torre Cuidado Que están los snipers Cortando el paso Me parece bien Voy a saludarles 20 metros de mi Delante Hay un tío Dentro de la oficial Hay una opción Del locutor Rijos ¿Locutor? ¿Locutor qué? ¿Y esto qué es? Ay no Esto hay más bug que Uy No Intentar marcar Toda la infantería Que podáis Porque esto es un mapa De ametrallador Para Para que me espacia Mate a todos Entrado en el punto Chicos Igual ahí no es Sí, sí, sí Seguro que no me iban a pillar Pero creo que las balas Tampoco salen Es que tienen que entrar Es que están Actualiza Cuando pueda Porfa Vale Lo han pillado He visto un camión Antes enemigo No Era aliado Coño Su puta madre Y te las ruinas Cuidado Disparan más allá A ver si salgo en un sitio En el que pueda salir Vale Hay que poner un carril En la zona Yo Pues ponelo Y por allí Cuando pueda Que ya sé Que te ha caído Hostias encima Y Y cambio la función Es que llevo yo todavía El apoyo Me tiene que haber cambiado Me está en CD Te repite Que posición Hay que traer el opi Aquí adelante Y entonces ya Sacamos a gente Con el carro No, si Eso está claro No, hay que poner el opi Para hacer el carrito Te lo pongo enseguida Pero lo que hay que hacer chicos Es mantenerse Por la zona del enril No podemos avanzar En exceso O nos volverán a hacer Lo mismo que en tinchera Y no tengo ganas De volver a retroceder No sé Unos siete kilómetros Aproximadamente Se tiene que poner otro El apoyo Yo lo tengo en CD Me pongo yo otra cosa Se está metiendo En el ¿Por dónde? Cuidado El emblir Empieza a caer Chicos Plantanos un hombre Entendido Mierda No Me matan aquí Chicos Dame uno Aguantando Ya está todo Enseguida estoy ahí Yo ahí he visto No podemos dejar Que caiga Se están metiendo Por las ruinas Están cruzando La carretera Y metiéndose En las ruinas A ver Vamos a ver Mexi Mexi Mafia Si encuentras Si encuentras Algún lugar Al sur Del emblir A cierta altura Quizás puedas A meterle A todo el que Intente Que está Si voy a buscar Posición Excelente Voy a intentar Plantar un cañón Antitanque En F6 Hacia el emblir Pongo el opi Listo Ya está el opi Cae en red Hay que sacarlos De la ciudad De la de abajo Es que ya no podía Ya no podía Gente No puedo más De hecho Mexi Mafia Si Quita esto Estás barriendo Hacia abajo He matado 9 Muerto 10 Demasiado bien Demasiado bien A lo mejor Lo tienes más fácil Vamos 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 Lanzad humo Para que no despedir Desde el norte Y avanzad Todo a la cima Dera Necesito un punto En el que cubrirme Yo estoy dentro ¿Cómo vais en defensa? Atentos Perdemos Sí Lo veo Ateneos firmes Si trata Todo lo que se mueva En la ciudad De la Se tiene que meter La jaquina Si no Es que va Muy difícil Está perdida Está perdida Tengo que irme Chico Si alguien Gusta Tomar el papel De la ametralladora Adelante Suerte Nada más Recoloco a Opi Oficial Ha desaparecido Sí Pues sí que estamos jodidos Señores Ah en serio Me han dado desde el sur Puñeta Tenéis que retroceder A cañones ahora Me lo están quitando ya Ya Por eso lo digo Aún no están al lado Del carril Ya aparece Ya aparece En el carril No perdáis Tienes Vale Vale Me coloco ya Día ametrallador Excelente Aún No muero Vale Están avanzando Por aquí Sí Se meten Por el norte Y la zona Del embriero Está ahora mismo Aguantad Los que estéis Allí El resto Atentos al norte Y el sur Esto va a estar Vamos No un poco jodido No le están comiendo Os pongo el opi Mobilistas chicos Ya podéis venir Rápido Tomad posiciones Ya Está viniendo un camión Enemigo Hacia el ¿Dónde? Hacia el punto de defensa Ahí en el campo Abierto Pero márcalo Norte Sur Este Oeste ¿Por dónde? Pinear 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 Es que me Me he matado Estoy en el plan Vale De acuerdo Búscalo Y reviéntalo Balazos Estoy intentando Otear el horizonte A ver si los veo Si se nos meten Por algún sitio Se tiran suministros Ahí Vale Van a sumar Van a sumar Van a sumar Por aquí Vale A ver La torre La torre Echad un vistazo Allí No creo que eso era alguien Informan de enemigos allí Es que sí que es alguien Voy a mirar con los prismáticos Voy a mirar con los prismáticos El enemigo allí Juntos a la torre Muerto No sé yo si Yo no sé No sé si la pala irá muy recto No, yo no tengo prismáticos Allí está el enemigo Que intenta matarme Ah, míralo Qué hijo de perra Míralo Ahí se le ve la cabeza Por encima del punto Le veo el casco ¿Alguien lo ve? ¿Lo tiene a punto? Está apuntando chicos Necesito que alguien lo mate ya Es que tiene que tener caída Pero yo no caigo Parece que toca Por ahí Tres tíos allí detrás Yo no llevo un fusil Así que no puedo darles Yo no paro de verlo Hormiguitas Tío, es ¿Hala que ha besado la bala la puta? He visto el cabecete Estaba ahí Bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco Uno muerto Pero no estamos atacando Chicos El tío sigue ahí Disparándome Como si No fuera conmigo ¿Alguno tiene el suel? Pero es que yo no le puedo dar Le veo perfectamente el casco Hay dos tíos Hay uno ahí en medio Uno ahí en medio ¿Te he matado a uno? Buen tiro Hay tres tíos Allí Y hay otro allí Mira, mira Mira cómo me veo Ah, sí, lo veo Y la cosa es que están a 300 metros Hay que me han dado Hay que me han dado O sea, yo no entiendo O sea, yo no entiendo Cómo a 300 metros La gente está andando Ojo que ahí está nuestro tanque Hay que protegerlo O sea, no puedo A 300 metros Yo no le puedo dar Ni de coña Dos tíos allí ¿Tenéis algún? Ya, me están disparando Vamos a ver Puede ser que dos tíos Puedan cargarse a medio ejército Pero es que es imposible Que ellos se estén cargando A medio ejército, ¿no? O sea, si se están cargando A medio ejército A 300 metros Algo raro está pasando Hay un tío Encima del triángulo 300 metros ¿Y no tienen caída las balas? ¿Y por qué la mía sí tiene caída? Hostia, me ha matado Con cariño Claro, sí tenía Esa bala tenía tu nombre Y lo sabes Voy para atrás A ver si puedo Apunta más arriba, claro Muy inteligente Cuánto más arriba En una pantalla Que tiene fíxeles limitados De antitanque o support Es que es una barbaridad ¿Cómo voy a disparar de aquí a allí? Les voy a ir por atrás A ver si puedo Yo me meto por en medio Me suda la polla Sí, ¿tú vas a suicidarte? No, 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 no Estoy pasando por aquí Por el lado Pero vamos Si es que tampoco hay otro camino Por donde ir O sea, no es que haya una trinchera Para llegar a este lado Sí, eso parece Me cago en la leche Y los tíos Me siguen disparando a mí Y tú en medio de la carretera Dios santo Madre mía Están yendo Están yendo Están yendo Están yendo Es que salvajada, ¿eh? No sé, ya sé que están ahí Los veo Los veo saludándome Es una barbaridad Yo no los veo Y ahí está el otro Oh, se ha perdido el casco Yo es que no lo veo Míralo Tengo uno aquí abajo ¿Viene de ahí por detrás? One man army otra vez ¿Estás bien? Tienen un OPI más o menos En mi guarda, ¿no? Volved a posición, chicos Volved a posición Es fundamental que volváis A vuestra posición Estoy detrás de ellos A ver si los puedo pillar A los que están disparando Vale, sí Se puede disparar bien, ¿eh? Espera Tío Me ven siempre Vale, voy a ponerme con los prismáticos Y os indico por estar en vivo Me ven siempre Es una barbaridad A cubierto A cubierto Son todos, vamos Son todos magos, tío Pues estoy viendo Vamos a ver Ahí en la torre hay un montón de gente Hay uno que está subiendo para allá No, si ya lo sé Si ya lo sé Papu Ryan Si es lo que estaba buscando Por aquí arriba Está manteniendo Para apuntar Sí Ahora mismo lo que están haciendo Es aguantar Y ver si pueden Derribar el máximo posible Desde distancia Hay que construir algún tipo De punto defensivo Aquí Gracias, mollo No me lo puedo creer Dente por detrás La gente te necesita Más que a mí ¿De dónde salen? ¿Avanta un tío por ahí? ¿Alguien tiene visual? Te dije ¿Dónde están tirando a la artillería? Estarán tirándola en punto, ¿no? Sí, así es Baja la calidad Está siendo muy duro Yo no he intentado salir abajo Para eso Para avanzar desde abajo Por aquí Porque es que es lo único Que se me ocurre ya ¿Se lo habrán cargado a esto? Me tiene enfilado, ¿eh? El tío Me tiene enfilado Es imposible Sigue viniendo gente por el sur Tratan de esquivarnos Le voy a tratar de tirar un cañón A ver si La salgo Hay un tío allí Chicos Hay un tío allí Le han dado Vaya, cuidado Es que mira dónde los veo Gracias, chato Mantente en el suelo Me entiende el resto del ejército, ¿vale? No solo los nuestros El resto también necesita yo Uno allí arriba Pues nada Este es barrio del sur No se puede Voy, chicos Como coño Es imposible Es imposible A esta distancia Yo no le doy Estás debil Qué precisión No siempre se gana No siempre se gana Chicos, ¿qué ha pasado? Me estoy disparando Adelante Yo usaría el garris De cuatro Si queréis meter una ofensiva ¡Hombre! Ya he pillado la altura ¿A cuántos metros estoy? 250 Perfecto Ya he pillado la altura ¡Joder! Lo que ha costado Seguramente hay una ametralladora Protegiendo algún garris O algo así Por ahí Por mi pin Aquí es mi cuerpo uno Aquí es mi cuerpo uno Cañones en mala situación, señores Apareced y echad un hueco Arriba subiendo Una vez que aparecáis en el opi Tened en cuenta Que hay enemigos subiendo La colina Así que moveos rápido Dile, dile Dile a los tanques Que se metan en punto Que cuentan al doble De cualquier lado Me acaban de disparar De la izquierda Vale Vale, estamos capturando Excelente Cuidado en las techeras Dile a los artilleros Que paren de tirar artillería Sí, lo sé Me va a caer un pepo en la nuca Sé que podría ponérmelo Sé que podría ponérmelo Venga, me vamos a defender Pero es que yo creo que puedo defender mejor Desde aquí Porque por aquí es donde están los enemigos Porque es donde me ha caído un tiro En toda la frente Desde aquí Cuidado, bajadme Entre las dos rocas O formaciones rocasas Hay un enemigo Mantenerlos vivos Rode, ¿en qué fallo? En que no tengo 5.000 horas en el juego Ese es mi análisis ¿Qué te parece mi análisis, Rode? Aquí tenemos fecha Pase lo que pase Sí, ya la vi Eh, Rode Lo vi, lo vi, lo vi Pues no Tenía que haberme metido aquí Porque están Bueno Que suenan tiros aquí O sea, aquí hay alguien Cuidado, cuidado Se aproximan enemigos Bueno, suena más Parecía que suena más tiros Dile Dile a la George Que tire a Trinchera De las ratas Pero eso no es un cañonazo Con el camión, porfa Cuidado Fallen que es médico Desde el sur Cuidado Acubierto, chicos Ya Acubierto, ya Atentos al norte Capturado Estamos en iliza otra vez Me he puesto el fog muy cerca Para poder ver de lejos Es lo que hay Joder Enemigo en posición Enemigo en el punto de cañones Arriba, en lo alto del todo Tenéis un enemigo en esa marca Justo subiendo por ahí Por si queda alguien ahí Porque todavía hemos capturado delante Pero hay que ir ya A defender la parte de adelante Si, si Claro Os tenéis que mover De punto Tienes que mover de punto Claro Han pasado de cañones a trincheras Y han dejado el M-Rail sin nada Lo flipo Hemos perdido El galley Salí un enemigo por ahí ¿Quién tiene los suministros? ¿Quién tiene los suministros? Nadie, nadie 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 está No, no han designado a nadie De apoyo ¿Es tu función? Yo he tirado con el asalto A tomar el M-Rail Ya entiendo Necesito que alguien se ponga el apoyo Ahora mismo Nada, se vuelva a perder Porque la gente está Macho Fabi, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven conmigo Ven Fabi Fabio Ven Ven Es un momentito Ponte de apoyo Porfa Será unos segundos O no Ya no hace falta Estar garrito Son cosas de la Podría haberme Cualquier cosa Tengo que estar matando a la gente Porque sí Para que luego nada Qué desperdicio de vidas De acuerdo Avanzando al M-Rail O más bien Como se pueda Tenéis posiciones Ya han roto esto Informadme Dios mío Yo estoy saliendo de la defensa Vale Esta gente ya ha replegado En el punto Mierda Tengo dos tiros al lado de la torre ¿Alguno tiene visual? Que lo estoy jugando con 80 Por tenerlo más cerca Pero es que estoy jugando Con el pop súper cerca En este juego Y no me gusta Porque es que si no Se me van a desprender Las pupilas Ya Es que la de doble Supone nada Que sería la Pero sí Hay muchos que no lo saben El Uno spawnea O sea Vas adelante Pones un opi Sacas un compañero Tuyo support Mete 50 Se mata Y cambia la función Por otro Sale en el mismo opi A choparla Ya tienes un Ya tienes un Garry en ataque Tan sencillo Como es Tan sencillo Ametriador Fabio ¿Estás de ametriador? Ah no Yo spawne A ver Rick Joder Ah sí Vale aquí Va a ir bien Va a ir bien la gente Rick Necesito que se te posiciones Como ametriador Aquí Posicionate donde te marco Insinua que la gente Está viendo de la pita Lo que estoy haciendo Ahí arriba Desde ahí Deberías tener buena visual Para matar A todo lo que se mueva En la zona del valle Lo había visto El resto Ir avanzando poco a poco ¿Vale? Poco a poco Acaban de bombardear el punto Así que creo que hay posibilidades Eso sí Mucha resistencia Al sur Esto es una locura Mucha resistencia allí Es lo que te digo Veo un grupo de blindaje A ver qué tal Nah Es que no lo he jugado todavía No pares Ricky No pares Yo creo que a mí me iría bien El de Recon En serio Porque el Recon Al final Lo que es Es estar moviéndose En el mapa Rompiendo las bases enemigas Yo creo que yo funcionaría Bien como Recon Porque a mí me gusta Meterme por el ladito Me estoy quedando calvo Ahora mismo En fin Mira Si es que sí que están poniendo Si es que están poniendo bases Si lo están haciendo bien Vale Voy con vosotros Hacia el ataque Vale Jeep Por ahí Va súper rápido Olvídate del Jeep Cago la hostia Se te va a matar Ese tío es un comandante No sé de dónde nos está matando No sé de dónde vienen los tiros Se han cargado a todo el equipo No veo los tiros Tampoco te voy a mentir No, no tengo binoculares Raya Toy Yo sé que no tengo binoculares Venga Nada Pero han conquistado el punto El tanque ¿No encuentra el tanque Quién nos ha conquistado el punto? ¿Por dónde lo has visto Por última vez? ¿Al Jeep? Buah 400 metros No te sabría decir Vale ¿Por dónde vais? ¿No lo ve? Acabo de poner uno pies arriesgado Pero es lo que hay No, está bien Ha cubierto chicos Detrás del tanque Estaba intentando darle la vuelta El que tenga humo Que lo lance En toda la zona Para poder bajar A la ciudadera Yo he caído No puedo No puedo No puedo moverme O sea No puedo salir No puedo pelear Me duele todo Me duele todo Gente Me duele todo O va gente O va gente Ya está Se acabó Repite Podría tirar uno No, los dos estaban En el punto Ya Ya Si Si No, se nos lo tiene que haber quitado Seguramente ¿No? Si Ah Perdimos el Opi Mierda Se ha perdido Puede pasar No os rindáis Hay que le tocer un poco Voy a salir a colocar humo Si me matan Que me maten Gente Cuidado Cuidado Que te dan Me estás vendido Me estás vendido Me estás vendido Yo me cago en Dios ¿Mi bala habrá salido? Para, para El único juego que hace poner triste así No, si no estoy triste Pero es que está siendo muy dura Vale Ya no hay humo Vale, a chuparla Cuidado con los cañonazos, chicos Lo que te digo No Puta madre No Dios El blindaje más tranquilo Puede ser A veces ni he de tirar humo Si, eso estoy haciendo Pero es que si tiro humo Intento ayudar a que avancen mis compañeros Eso es que es lo único que puedo hacer Es que es lo único que puedo hacer Tiar humo Para ver si podemos pillar el sitio Esta gente Aquí Pues no sé Pues estarán de puta madre Entiendo yo Ahí va eso, chicos Se habrá abierto Por lo menos para tirar el humo aquí Estoy saliendo a morir Estoy saliendo a morir Mal asunto, chaval No, claro que es duro Si no, nos tienen que estar haciendo Un cristo Aprovechad el humo y correr Ellos solo tienen O sea, el enemigo solo tiene que Quedarse defendiendo Ah, el francotirador No hay que digo Solo tienen que quedarse Defendiendo Y ya han ganado Vale, son los chicos Creo que por aquí Te podemos bajar Tendré que dar la vuelta Por aquí tienen que tener Un opio o algo Es probable No hay nada Durísimo Un o menos Uf Desde el M-Rail Están subiendo a la colina, chicos Desde el M-Rail Joder, mía lo que viene Preparados para lo que viene Están subiendo Están subiendo Y vienen con ganas Rick, posicionate por la zona Van a venir Vas a empezar a A darles duro La cosa es verlo Cuidado, cuidado Algo No sé por dónde. Desde el sur. Creo que me han dado. ¿No te marcan un tanque o algo? Ahora mismo no. Joder. Hay un tanque ahí en medio. Está claro que me disparan desde el sur. No sé dónde exactamente. Voy a apinearme el tanque, porfa. Voy a ver si puedo. Y que se ha aproximado, me vale. Un tío allí. Dos tíos. Nada, lo sé. Seguro, seguro. Seguro, seguro, papurraña. No tenemos nada. Seguro. Pero la madre que lo sé. Pues voy a aprender. ¿Cómo es lo de los nodos? ¿Con quién es? ¿Será el oficial? ¿Es con el ingeniero los nodos? ¿Cuál? Nos está disparando un tanque. Ya lo sé, pero no sé. ¿Y qué se hace? O pierdo, ojo, atentos. Enemigos cerca. O sea, ¿a dónde tengo que ir a hacer los nodos? Algo te dirán por oficiales, ¿no? Ahora mismo están en silencio de radio. Necesitas suministros. 150 suministros para hacer los nodos. Entonces, ¿qué es el nodo que voy a hacer? Linterna, mina. No sé qué. ¿O pierdo, ojo, cuidado? Llave inglesa. Nodo de recursos. Ah, y esto yo lo coloco ¿dónde? ¿En cualquier sitio? ¿O qué? Nodo de recursos. Oh, un montón de gente en mi cuerpo, eh. Pero, gente, por favor, atenderme. Atenderme. ¿Dónde coloco yo los nodos? ¿Dónde coloco yo los nodos? Pero un montón, unas cuadrantes. ¿Y qué nodos son? En cualquier sitio. A ver, yo probaría esto. Otro tío, otro tío. Yo probaría esto, tirar humo y tirar humo. Es que no, es que no. Me estoy recuperando con la vida. Pero hay otro tío. Vuelvo, pero un lugar escondido. Pero da igual el sitio. Voy a estar acá. O sea, no tengo, quiero decir, obviamente escondido. Pero no tengo que buscar un sitio en específico súper raro ni nada de eso. Ahí está el tanque. O sea, lo puedo poner donde la artillería. Opie fuera. No se lo cree ni él. Que me ha matado. Pero ¿cuántas balas necesita un hombre para morir? El oficial está vivo. Puede que ponga Opie. Que alguien lo mate, por favor. No tengáis miedo y avanzad. Está el hilo de la vedad. Disculpe, tengo que matar a alguien. La cosa es que tiene que haber recursos aquí cerca. Hay un tanque delante. Tirar humo, tirar humo. Hay un tanque delante. O sea, tiene que haber recursos. Voy. Porque no me está dejando montar. Retiraos. No tengo humo. Quién tengo, hay quien tengo. Acabo de lanzar humo. Esperad. Esperad. Y la artillería, ¿cómo funciona? Gente avanceando. En un punto. La elevación. Hostia. Con lo que me gusta a mí la artillería. ¿Dónde está la nube de humo? ¿Dónde está el tanque? Con lo que me gusta a mí la artillería, tío. Joder, Vicky. Es que están tirados. Es horrible. También están desde la ciudadela que hay hacia el noreste. Desde allí disparan los fusileros. Le necesitas una calculadora y pinchar el mapa. Dile al que está en la artillería que lo mine todo de humo. El M-Rate lo mine todo de humo. Pues si no, no pasamos. Qué guapo, ¿no? Se congeló la cam. Ya te digo, estamos 20 minutos aquí comiéndonos balas. Tenemos un ametrallador por aquí, seguramente. Yo diría que está ahí. Está todo. Antes le he dado 200 metros a uno, pero... Pero ahora no tiene pinta de que vaya a pasar ahora. Sí, pero si hay... Ya voy, ya voy. Ya muevo la cam. Ya que muevo la cam. Ay, Dios mío. Atentos, resta guardia. Está siendo durísimo esto. Está siendo durísimo. Nada, como un tanque no se ocupe del tanque de... Hay un tanque que creo que está apuntando a un tanque que está defendiendo desde trincheras. Atentos, atentos. Atentos, atentos. Atentos. Joder, me disparan desde cañones. Hay alguien en la zona de cañones. Me están disparando desde allí. No, no tengo... Están en la zona del norte de cañones. Ojos de elfo no tengo. Me ha parecido ver a alguien aquí. No. Joder. Está aquí, gente. El opi está comprometido. Cuidado. Pero no le doy porque está tumbado, tío. No me he podido. La cosa está chunga. Nada. No hay nadie en artillería ahora mismo. Estamos... Estamos como al principio, chicos. Aguantad. No le doy ni queriendo. Toca volver a patear desde a cañones. Madre mía. De acuerdo. Lo que vamos a hacer es irnos hacia el sur, barrer lo que haya por la zona y meternos por el sur a el Emreer. Y hacer magia. Y no me lo cargo, tío. Hay que hacer magia. ¿Estáis listos? Listo. Pues a hacer magia. Sírmica magia que se... Es que hemos hecho un avance muy chulo. Lo primero es... Llegar a esas ruedas. Dame cobertura, sirvizón. A ver, el que tiene que llegar es él. Es él el que tiene que poner el OPI para que salgamos allí, o sea... Y me disparan desde atrás. ¿En serio? Retaguardia. Tío, como, tío. Retaguardia. Enemigos en retaguardia. Desde el... Desde el punto de origen, donde está la artillería. Me acaban de disparar desde allí. Son snipers. Seguramente. Joder, tío. No me lo creo. O sea, estoy pasando. Y de repente me disparan desde detrás. No por delante. Es que no hay manera. Es que es increíble, tío. Cuidado, médico. Río, 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 río. Exacto. Vete al tanque. Nos tiraron a él. Te curo en el tanque. Mal asunto. Joder, es que mira dónde lo he tirado. Por el... ¿Eh? No vale que nos den desde el otro lado que desde este susumbro. No veo una mierda. Cuidado. Carly en rojo. En punto de defensa. Antes de venir hacia aquí y limpiar la zona, chicos. Yo voy a poner el OP ahí. Mientras tanto, poner el OP. Tú quédate aquí. Y si te ocurra salir, dame cobertura. Ahí queda acá. Subcamión de suministros. Vale, vale. Estamos fuéris. Porque quedan 15 minutos y estamos en la base de atrás. O sea, estamos fuera. Esto está perdidísimo. En 15 minutos tenemos que no solo conquistar esto, sino que conquistar esto para ganar. Pero mientras tanto, quedamos en la zona de cañones. Eliminad lo que se puede... Vale, eres head desmantelado. Cuidado el camión atrás. No vayas agachado. Sigue corriendo. Corre. Ya, lo suponía. Sigue habiendo enemigos en retaguardia. Voy. O sea, nos habían colado un ponte aéreo. Eso parece. Lo he quitado. Desde cañones, ha cubierto. Ojo, ha cubierto. Han disparado nuestro médico desde cañones, creo. El enemigo ha empezado a capturar el sector crítico. Desde lo alto de la colina... Cago en tu... Joder, amigo. Desde lo alto de la colina hay cañones, hay enemigos. Volved a cañones. Volved a cañones. Subid ahí al hilo y eliminadlos. Se nos han colado por el norte. Exactamente. Hay que eliminarnos ya. Yo eso no he sido. Yo no he sido. Yo no he sido. ¿Me habrías...? No, no, no. Yo no he sido. Que yo no he sido. Me habría salido que le he matado yo y habría tenido una penalización y habría sido 20 segundos. La batalla se acaba aquí. Todos arriba. Vamos. No tengáis miedo. ¿No he sido yo? Madre mía, me he encontrado con todo el equipo aquí. Que yo no le di. Que soy muy pesado. Que yo no le he dado. Que mi explosión no ha sido la que lo ha matado. Me habría salido que ha matado a un aliado. No le deis a un compañero. Me digo, ahora sí. Vamos. Ven aquí. La cobertura... Que le den cobertura al médico. Murió y le explotaste el cadáver. ¿Qué no? Que era la granada de otra persona. Que lo podéis ver si queréis. ¿Qué pasa? Solo tiro yo granada en este juego. Mierda. Tío con Lewis. Cuidado. Con Tejanos, tío. Exactamente. Con Lewis. Con Lewis. Seguro con la puta. Seguro con la puta. Vale. Esto es el punto de arriba. O sea, yo no tengo metralleta con ningún personaje. No tengo ninguno. Con ametralladora. Es que ni el que debería llevar ametralladora tiene ametralladora. MRX. Muchísimas gracias. Cayo, cayo. Yo por un momento iba a dejar perder la partida, pero bueno. No, nunca. Quedanos minutos. Como no mande... Como no mande el comandante todos al ataque. Es un mapa muy grande. Sí, eso está claro. El comandante ya. No tiene... No tiene punta aérea el comandante. No creo que se hayan hecho los nodos siquiera. No hay nodos. Sí, hay dos sets de nodos. Los nodos han caído. Eso está claro. No, no. Al sur hay nodos. Sigue habiendo un enemigo aquí. Joder. Tenéis cañones bien. Sí. Manteneos firmes. Joder. Qué sitio de mierda para spawnear. Ahora echar... Echar de huevo ese e ir hacia el OP. Desde el OP hacia el EFREER. Rodeando un poco. Hay que ir. 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 Yo voy como eso tú te has seguido. ¿Vale? Vic. Olvídate de la zona de... Ya en 10 minutos. Aquí ya no hay nadie. Ponte movimiento. Ponte cañones. A meter ya todo lo que se juega. El resto. Hacia el sur. Desde ahí. Hacia el norte. Cuento con vosotros. No sé ni si es un... No, eso no es un enemigo. Vic. Mucho cuidado ahí. Enemigos a tu lado. He visto a un tipa hasta el tiempo. Creo que me están apuntando. Sé dónde me estoy disparando. O sea, me he metido en medio del campo, ¿eh? Joder, si es que no tienen cojones. Mira. Yo ya estoy aquí. Chicos. Hemos perdido el garrillo. Ojalá poder tener una puta ametralladora, tío. Tienes que cizaguear. Estabas ya, pero si viene más gente en su lado. Encontrarte su garrilla. Hostia, esto es una masacre. ¿Ya qué? O sea, ¿para qué? No, no. Si lo sé. Avísale a tu oficial. Nada, pinta el GG esto, pero... Ocho minutos. Ocho minutos. Nos están atacando nuestra base. Estamos cedidos. Ya que les voy a decir. Hemos asparcido una bala. De entrada. Al momento. Hostia, hay un enemigo aquí. Será cálculo. Si es que ya está. Ya da lo mismo. Vamos, que se recupera. Hemos perdido el OPI, chicos. Es un punto negativo, eso sí. Bueno, no es que hayamos perdido el OPI. Si es que ya está. Qué situación. Vuelte abajo, aunque... Qué buena canción, ¿eh? Se acabó por hoy. La verdad es que… Está cambiando la canción. Si es que ya está. Se acabó por hoy. Gracias.